Hola amigos, les habla Bruno Orozco. Yo me dedico a Aikido y Combatips desde hace 19 años aproximadamente. Y bueno, me contactaron para mostrarme este aparato que me ha funcionado muy bien. Me lo dieron por dos semanas para probarlo. Lo probé y resultó ser ideal para lo que yo hago. En el tipo de artes que nosotros hacemos, se necesitan buenos agarres, muñecas fuertes, antebrazos fuertes. Y lo que me di cuenta de este aparato, lo que me gustó, es que trabajas tan bien, se siente los codos. Se siente el trabajo en los tendones de los codos, en los hombros, en la espalda, dependiendo del ángulo en que lo haces. Yo estuve trabajándolo de muchas formas, estuve explorándolo. Me dieron algunos tips de cómo hacerlo de la forma correcta, pero yo empecé a explorar un poco más y a ver cómo podía trabajarlo al máximo y aprovecharlo al máximo. Y encontré algunos ejercicios interesantes que me empezaron a funcionar. Uno de ellos lo hacía como si estuviera, le ponía la resistencia al máximo y como si tuviera una jerga, la exprimía, porque sentía mucho trabajo en las muñecas. Nosotros, por nuestro arte marcial, tenemos mucho castigo en las muñecas. O sea, muchas torsiones y cosas que de repente causan pequeñas lesiones. Y esto es ideal para rehabilitar las muñecas, uno, y también para fortalecerlas. Entonces, sentí, con este trabajo del trapo mojado que yo empecé a hacer, sentí un buen beneficio. También empecé a hacer el clásico este que me mostraron. Y también sentí muy buen trabajo en los antebrazos y en los codos. Y bueno, he sentido un cambio bastante bueno con este aparato. Se los recomiendo 100% a todas las personas que hacen artes marciales, todas las personas que hacen grappling, que implica el agarrar o el golpear. Es un muy buen trabajo. Yo creo que es el mejor trabajo de antebrazos. Yo había trabajado también, por ejemplo, el clásico cuerda con pesa y otras cosas para trabajar los antebrazos. Pero la verdad, esto me sorprendió. Tiene beneficios extras. Suerte.